Eres un tarado La vas a buscar al fondo, pa Y bueno, lo lamento Mirá, tiró esa Ay, qué pena, amigo No te salió ¿Cómo andal, amigo? Espero que bien, amigo Si me seguís sus amigotos y si no me seguís también Nos vamos a jugar a la G League El Rey Sol Después del partido pasado Que creo que ganamos 4-0, si no recuerdo más Ahora nos toca el Gran Puzna Goya No recuerdo quién está en el Gran Puzna Goya Pero Nita, ya cerré el AME Nita es esto, boludo Los voy a cagar a goles Ok, sacan ellos Ay, cómo te cambia la energía esto, boludo Vengo de jugar Al Comunicaciones No lo voy a jugar más, boludo No lo voy a jugar más Lo voy a frizar Dos meses, hijo de puta Hasta el 20-24 no lo juego más Me tiene repodrido Me hago una mala sangre con ese juego de mierda Bueno, vamos a ponernos un tiro de águila Y lo único que vamos a hacer Y lo único que vamos a hacer va a ser subir este muñeco acá Y bajar este muñeco acá Por lo pronto Y este flaco Que venga acá a dar una mano Y este es Nita A Nita obviamente Nos subimos un casillero Y lo mandamos al costado Porque Nita siempre me sirve ahí Por si engancho la gambetita La gambetita de la línea Ok Va a avanzar un cuadradito solo Tiene lógica Mientras tanto Vamos a agregarnos Esta cegla de Genzo Por las dudas Voy a probar sacársela Total estamos lejos del arco Y de última Lo hago gastar carta Viste Lo hacemos gastar carta Ok Si no tiene de Drilling Capaz que tengo chance A ver Sería un éxito Ya arrancar con un quite Se la sacamos Se la sacamos Fantástico Se la sacamos Muy bien Tac Bien robada Eh Mirá Justo Vamos a dar una nita acá No Le ponemos la gambeta De la línea Este ahí Este ahí Y este acá Bien Perfecto Se sube uno De potencia Estos Se me van a tirar los pies Seguro Se me va a venir No tiene carta de De tackle Vamos uno arriba Ah Pero tengo unas cartas de mierda Bueno Con siete A lo sumo empatamos Empatamos A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mía Mía Ok No Toca atrás Toca atrás Ahí No Ahí Toca atrás Vamos a arrancar de vuelta Arrancame de nuevo Arrancame de nuevo No pasa nada No nos salió No nos salió Pero luego toca atrás Lo vamos a sacar Enseñando Yot Vamos a meterlo Anita acá también Cosa de mantenerle el recuadro ocupado Este Jorge agarra la pelota Mirá, me viene Bárbaro Ponemos una de dribbling ahí Y se la vamos a dar, a ver, el que tenga más dribbling que es este flaco Perfecto, pelotón Pelotón ¿Qué pasa el chabón? Si se barre, se va a barrer solo con uno Yo tengo carta de gambeta Mirá, ya por lado está poniendo gente en el camino Se la veo y ni que voy a patear Ni siquiera marcó Le pegamos, obviamente Estamos a más 13 Ah, qué boludo, podría haberle beleado yo también Al mío Para patear No me ayude Tiene carta de arquero Estamos jugando, me parece, esto no va a ser ni a palo Bueno, pero poncha Le gané Uy, qué golazo Le gané, le gané, le gané Mirá, tiró esa Ay, qué pena, amigo No te salió Tiro la voladita Una lástima Uno a cero el rey sol No vemos donde sepa Bueno, a ver Bien, bien, bien Nosotros Ah, todavía tengo carta de arquero Bueno, vamos a agregarnos Este, el Tiro Drive Quiero ver Quiero ver qué hace A ver, vamos a ver qué hace Vamos a hacer los monigotes Ok, vamos a probar tirarnos a los pies Vamos Hola vivo, ¿cómo andas? ¿Qué haces Mati? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, estamos tranquilos Venimos Los primeros dos partidos del Galáctico que jugamos Ganamos la finalísima y le ganamos a Rabia Perdíamos 2-0, ganamos 3-2 Después como un pelotudo me metí en el Comunicaciones Y me puse de mala hostia Como siempre Y para cerrar el stream me vine Al Capitán Sugasa de Game Boy Advance Que es un juego muy relajado Que sé que voy a andar bien Que sé que vamos a ganar Y me va a costar tranquilo Que me metí en el Comu para sufrir, mamá ¿Qué pasó? Uh, me la metió Bueno, no pasa nada No pasa nada Debemos batalla Así que acá estamos, Mati Bueno, pará Porque este flaco va a patear No tengo la menor duda que va a patear Así que traigamos tropas Porque se nos viene la noche, amigo Se nos viene la noche Este flaco patea Más patiolio, hijo de puta Me comí la mague Eh... Eh... Ok, patea desde ahí, más cuatro tiene. ¿Qué remate tiene más cuatro desde ahí? Ok, patea desde ahí. 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 No sé qué es lo que hizo. ¿Tú qué me pusiste? Pasá a celular nomás ya que estoy usando los datos móviles porque los mismos pasaron acá en Mendoza. Uy no, amigo, qué paja estar sin lube. Tuve una semana de mierda pero bueno, yo me voy a poner un día con los directos de Batman y todo eso. Amigo, usted acá es siempre bienvenido, Mati. Vení cuando quieras y cuando puedas. Espero que se resuelva todo el tema de la luz que es una paja total. Y acá estaremos. Metete, metete que el lunes jugamos de vuelta al Batman. Bueno, nos vacunaron. Nos vacunaron. Con el tiro de Snyder. Este empate no me gusta nada. A ver si se termina el primer tiempo. ¿Cuánto queda de tiempo? Ah, 37. Queda un toque. Queda un toque todavía. Llevo a patear otro. Vengan a hacerle la segunda. Ven, Karolita para adelante, eh. Ven, Karolita para adelante. No le importa nada. Bueno, es un paso hacia el frente y pateo. Es más, voy a encarar para acá porque hay menos gente. Yut más 2 y Yut más 5. Yut más 5, pa. ¿No vamos al entretiempo ganando? A ver. ¿Cuánto quedamos? ¿Cuánto quedamos? 11 a 10. Y tiene carta de arqueo. La concha de su madre. Bueno, le voy a poner un 1. A ver si de pedo le hago el miracle. Si pone un 8, ganamos. No, hijo de puta. No, no, no le ganaba igual. El Kakashi del deporte patea. Me da juego y ya terminaba. No llega, no llega a patear. No llega pa-tear. Cuánto falta. No llega, no llega a matear No le da el tiempo Bueno, no vamos al entretiempo uno a uno A pensar A ver que hacemos Ok Tranquilo, estamos uno a uno Se puso difícil el partido Pensé que íbamos a estar más tranquilo Ok, a ver Tengo la de dribbling que es la que más me importa En el plan tengo cartas muy chotas Más bonita, tranquilo Ok, se mueve Siempre como aparente Bueno, ahí agregamos un shoot Virtieron el camisori Vamos a hacer ahí Acopio de jugadores Lo que pasa es que las cartas de... Son una mierda las cartas que tengo No, pará, vamos a hacer una cosa Por el simple hecho de que no quiero que me pongan mucha gente en el box Vamos a meter uno más ahí Y que le haga bulto al otro ¿Entendés? Ahí, ahí, ahí Esa es la que va Esa es la que va No tengo duda ¿Viste? Se me viene el humo Debe tener una carta de tackle, seguro Seguro que tiene una carta de tackle No tiene una carta de tackle 7 a 6 Me pasa que yo tengo unas cartas de mierda acá Bueno, me la juego a que tiro un 8 Me la juego a que tiro un 8 No, no, me queda otra ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ojete! ¡Bien, bien, bien! ¡No salió de pedo esta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bateamos! No le queda otra No tiene más defensores No tiene carta de arquero Si no pone un 8 es gol Empatamos En la baja shot Dame un 1 Dame un 1 Dale, dame un 1 en el dado Dame un 1 en el dado Corner Corner Ok Hay que patear el corner Nita Que cartas horribles tengo Bueno, vos vas a hacer la cosa Avanzo con estos dos Ay, no Qué cagada me mandé Qué cagada me mandé Regalé la pelota Regalé la pelota Como un pelotudo No calculé las pelotitas No, es un boludo Regalé la pelota No, mirá el pase que mete No, mirá el pase que mete El Matsuyama Paz Eh, sacame este 1 Que es una coronga Eh, no Necesito este Y me la jugo a sacársela Boludo, porque La verdad que rifé la pelota O rifé la pelota mal, eh Tiene un corner al tacho Eh, no Ya está Se lo saqué Se lo saqué Se lo saqué Ah, mirá Menos mal Se la jugó Mira aquí Bueno, bien Recuperé rápido Me había mandado un cagadón terrible Ok, ahora Pongo esta Que cartas horribles tengo Boludo Este está como Pongo acá Ahorita un poco más atrás Veinte minutos Veinte minutos Vale Mira, por las dudas Ya se ataja el tipo Bueno Me sirve Me sirve Subimos a Sanita acá A este flaco acá A este flaco ahí Y el muriote este Que hace uno Vamos No, que va a estar igual El cadero Tiene que estar El cadero No, lo gameteamos Lo gameteamos Tengo unas cartas Espantosas Boludo en la mano No, la perdí La concha La madre No, la perdí Boludo Desastre ¿Cómo se nos vino Abajo el partido Boludo? Con lo bien Que venía No, si la debes Directamente Cague Este tiene más cuatro Seguro Bueno Por lo menos Tengo cartas de ocho Vamos a poner esta Por las dudas Eh Va a patear Vas a patear Flaco Ya lo sé Ya lo sé Que vas a patear Debe tener la misma Que tenía hoy Más tres Ya pateo desde ahí Hijo de puta Qué carta tiene Y patea desde ahí Un más tres ¿Con qué ataque me tiró? Ah El combado de olio No, prefiero este Eh Ocho No, este Besito Arquero Tac Ya está Aquí no ha pasado nada Vamos Dale 32 minutos Nos queda un tiro Para ganar Eh Tenemos que aprovechar Amigo No No Tengo Carta De tiro No 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 Bueno, vamos a agarrar la bocha con este, necesito una carta de tiro ya, no, save, la puta madre, encima tengo dos cartas que son defensivas, no puedo hacer nada con esto, con un tackle y una poncha del arquero. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, traigo este acá y se lo de ahí. Así tengo dos turnos de pensamiento. No tengo carta de disparo, eso me está matando. Una de full que no sirve ni para mierda. Hay una cadilera. Ok, ¿cuánto falta de tiempo? 42 minutos. No, se la tengo, se la tengo que tirar el flaco. Nada, voy a patear normal con este, capaz que de pedo hacemos el gol. Se la juega a sacármela, capaz que esta me la saca, ole. Si me la saca, cagamos, empatamos, porque no tengo más cartas. Me la sacó. Chau, empatamos. Que no le da el tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto va de tiempo? Ya está, termina. Ah, la alargue va esto. Ok, alargue. No me acordaba que esto tenía alargue. Bueno, es capaz que lo ganamos ahora. Uh, que paja, ole. Eh, bueno, vamos a cargarlo. Ah, shoot. La musiquita que me metieron en el Hector Time. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ahora sí. Vale, avanzar, avanzar. Ok, y ahora le ponemos. Ponemos esta por las dudas. Vamos a romperlo. Vamos a romperlo. Tackle battle. Eh... Siete. Listo, nuestra. Bien, bien robada, bien robada. Partió difícil, loco. Se me hizo re largo encima. Hijo de puta. Ahí está, el Kamisori. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Son 15 minutos de alargue. Tengo que patear ahora sí o sí. No tiene carta. Nosotros tampoco. Un poco. Se la juega al 1. Se la juega al 1. Otra no le queda. Listo. Y se la jugaba al 1. No le queda a otra. No le queda a otra. Yo. Muy bien. Vamos. Último tiro del primer tiempo. Extra. porque no hay... no hay maya. Va 15 minutos, se hace este tiro y termina. Tiene carta de arquero el hijo de puta. Tiene carta de arquero, qué mala suerte. Empatamos. 3. No, esto qué mierda era. 4. Me regalé el turno aquí porque pensé que iba a terminar a los 15 minutos y se ve que es un tiempo solo de 30. No la va a meter ahí, en la boca del lobo la metió. No, vamos a sacarnos este de dos. Y a este lo vamos a reventar. Ahí. Dale, a romper. El taclicito, ahí. Y un 4, como si estamos 10 a 3. Se regaló un poco. Obviamente es robo. No, para. 25 minutos. No voy a llegar, no voy a llegar a patear. No voy a llegar a patear. No voy a llegar a patear. Nos jugamos la ropa en la última, chicos. Nos jugamos la ropa en la última. Toda esa gente que está ahí está anulada. Está anulada toda esa gente, así que olvídate. No la contes. Esto tiene que ser gol. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Victory Gol! ¡Ah, era gol de oro! Listo. Afuera. Ganamos nosotros. Seguimos puntero. ¿Y qué me gané? Un tipo de bigotes. Luego en el capítulo que viene. Normalmente el capítulo